El cloruro de hidrógeno reacciona con el dihidróxido de calcio, dando como producto de la reacción dicloruro de calcio y agua. Y ahora viene... Pero yo no me tengo que saber... ¡No! Te lo daño. Vamos, que te lo tendría que saber. Te lo daño, tampoco es difícil. Te dicen el tricarcio, timinose. Esa es la actitud. Escribe la reacción anterior ajustada, medio punto. A ver si está todo ajustado ya y no... ¿Qué va? Está en... ¡Uf! Está en un poco rollo. Vamos a intentarlo por la vuelta a la vieja. Aquí tengo dos cloros, aquí tendría que poner un 2. Para empezar, y ahora tendría aquí... Dos hidrógenos. Aquí tengo dos hidrógenos. ¡Uf! ¿A qué está ajustada? Ahora sí, porque casi hay uno. No, pero aquí hay dos oxígenos. Aquí hay uno. Mejor obra. Allí hay uno. Allí hay uno. Y si pones un 2. ¿Dónde? Allí. ¿Un 2? Claro. Es verdad, tengo dos hidrógenos y dos, cuatro y dos oxígenos. Pues ya sabes ajustar mejor que yo. Ahora dice... Suponga que se hacen reaccionar 36,5 gramos de ácido clorhídrico con 29,6 gramos de hidróxido de calcio. Ahí... ¿Te reacciona o no reacciona? Dice... Suponiendo que la reacción es completa, realice los cálculos que necesite, rellene las casillas en blanco del siguiente cuadro. Ya está casilla ahí, liado. ¡Uf! Pedazo de tabla ahí, liado. ¡Uf! Sustancia... masa en gramos... y cantidad en moles. Pedazo de tabla para... lo que vamos a hacer. Aquí te ponen las cuatro... antes y después. Antes de la reacción. Sí. Y después. Entonces sería... 1, 2, 3 y 4, doble rayita. 1, 2, 3 y 4. Claro, y esto te la rellenan ya. Se dice... Vamos a ver. ACCL. Hidróxido de calcio. Cloruro de calcio y agua. Y lo mismo aquí. Y esto lo dan relleno ya porque te dicen que esto reacciona. en 36,5. ¿Qué da la casualidad? Que es un mol. ¡Ah! ¡Pillín! ¡Ah! ¡Pillín! Entonces yo voy a calcular la cantidad en moles de cada uno. El ácido colorírico es... ¡Britalidad! 35,5. Más uno, 36,5. De esto hay un mol. Un mol. De hidróxido de calcio. ¿Cuánto hay? Pues tengo que calcular el peso molecular del hidróxido de calcio. ¿Qué sería? El calcio es... 40... 40. Que te apuesta que da 0,5. 40 más 17 por 2. 74. Ahí no. Me ha engañado. 0,4. De esto hay 0 y de esto hay 0. Este es el típico problema de reactivo limitante. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Pues fíjate que si yo tengo que la reacción... Lo voy a hacer por moles. El otro día lo hicimos por gramos. Pero es que por moles es más fácil. Vamos a ver. Tú suponte... Que reacciona el mole entero de ácido colorírico. ¿Vale? La reacción me dice que dos moles de ácido colorírico reaccionan con un mol de hidróxido de calcio. Si yo tengo un mol de ácido colorírico reaccionaría, haciendo la vuelta rápido, con medio mol de hidróxido de calcio. Pero es que no tengo medio mol de hidróxido de calcio. Tengo 0,4. Así que no puede reaccionar esto entero. El limitante es este. El hidróxido de calcio. Que es el que reacciona entero. Esto no puede ser. Tiene que ser al revés. Tiene que ser. Dos moles de ácido colorírico reaccionan con un mol de hidróxido de calcio. Entonces 0,4, que es lo que tengo. Reaccionarán con X. Y aquí es 0,8. 0,8 moles de ácido colorírico. Entonces, ¿mole cómo sería? Pues sobrarán. Al final de la reacción sobrarán 0,2 de esto. Y de esto no quedará nada. ¿Vale? Y se formará un mol. A ver. A ver. Si dos moles de esto reaccionan con uno de esto. O más fácil. Un mol de esto reacciona con uno de esto. 0,4. Reaccionarán con 0,4. ¿Vale? Y aquí un mol de esto reacciona con dos de esto. 0,4. Que había el principio. Darán 0,8. Y ya hago la operación inversa para calcular el número de gramos. 0,2 de HCl sería 0,2 por 36,5. 7,3 que es lo que sobe. De esto 0. No queda nada. De cloruro de calcio serían 0,4 moles por... El calcio es 40 más 2 por 35,5 que es el cloro. 44,4. Y agua es 18. 14,4.